Pero hoy asistimos a una de las más espectaculares actuaciones de un arquero que se haya podido ver en los últimos tiempos. El triunfo del Paris Saint-Germain tiene nombres y apellidos. Tiene el nombre de Mbappé, que hizo dos goles, el segundo de él, tercero de su equipo, en una definición fantástica. El primero contribuyó enormemente, Manuel Neuer, la pelota le entra mal con las manos a la pelota y se le va entre las piernas. Pero lo destacadísimo y el motivo por el cual gana hoy Paris Saint-Germain se llama Keylor Navas. Fue impresionante lo del Tico, hoy por hoy no tengo ya ninguna duda de que es el mejor arquero del mundo. Piénselo bien. Están así, están así, que yo noté que los jugadores del Bayern Múnich llegó un momento que tenían miedo de patear al arco, de desperdiciar la acción, porque sentían que el rematar era igual a no poder conseguir el objetivo porque en el arco estaba Keylor Navas. Fue sencillamente espectacular lo del arquero costarricense. Saludo a José del Valle, a Hernán Pereira, a Dionisio Estrada y a Hernán sus primeros conceptos.